hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de los de london así es banje traemos noticias rápidas primera noticia recuerden que el 26 de febrero vamos a estar visitando el equipo de new age aquí en bogotá y la segunda noticia importante es que hubo un empate constante entre titanes y chip planes de villavicencio así que para no generar polémicas vamos a visitar a los equipos ya pronto se abran las fechas vamos a acordar con los equipos esas visitas para apoyarlos en sus entrenamientos ver todo lo que hacen todas las actividades además que nos encanta visitar de itama villavicencio son lugares que nos encantan así que allá nos vemos y es la primera vez que vamos a estar con un equipo en villavicencio entrenando entonces qué chévere que chirplan sea ese primer equipo que nos abre las puertas al departamento del meta así que aquí vamos con toda la siguiente noticia la federación colombiana de por ritmo está preparando una capacitación virtual gratuita esto va a ser el 14 y 15 de febrero donde nos van a explicar muchísimo mejor y a profundidad el sistema adaptado que tienen preparado para este año 2023 así que todos muy pendientes de la página de facebook de la federación porque van a tener invitados especiales que nos van a explicar cómo funciona este sistema adaptado súper bien recuerden noticias importantes de continental star quedan pocos días cuántos días quedan mayor más o menos 60 días para que se puedan inscribir en la primera fase de nuestro campeonato internacional continental stars que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre en un centro de convenciones muy bonito y queda el medellín se llama plaza mayor así es el 31 de marzo vence la primera fase de inscripciones y en esta semana vamos a conocer a los equipos los primeros equipos que se inscribieron a nuestro campeonato y a los cuales visitaremos entonces a ellos eso es como su premio por ser tan juiciosos y estar tan coordinados durante todo el año así que allá nos vemos a sus equipos gracias a todos los equipos que ya están iniciando sus procesos de inscripción ahí estamos ayudándoles a todos para que puedan reservar ese cupo así que si ustedes todavía no tienen claridad de cuántos deportistas tienen que pues claro estamos muy encima pero pueden reservar su cupo aprovechen y reserven porque recuerden que solamente tendremos un día de cheer un día de dance y el tiempo está como muy 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 apretadito así que escríbanos reserven su cupo y nos vemos en medellín y eso es todo por este capítulo chau